Sabían ustedes que ya llegó Black Friday o Black Friday aquí a España y como también seguramente a otros países como también le llaman el Viernes de Negro ya que el Black Friday o Black Friday es en inglés que se llama Viernes de Negro que también es el día en que se inaugura la temporada de compras navideñas en Estados Unidos y ya que esto se ha hecho moderno en diferentes países El día de hoy estuve por centro de Madrid y como también por otros lugares y ya he observado como les estaba contando de Black Friday aquí en España ya llegó así que las promociones o las ofertas están con 40, 30 y 60% en diferentes cosas como por aquí observan en ropa sin zapatos aquí también observamos 40% estos promociones también ponen a cuerda la tienda hay algunos adornan bonito hay algunos que hacen más sencillo pero también he visto algunas tiendas que no han puesto todavía o en algunas tiendas están por poner que he visto ya que he salido muy temprano he visto que estaban afuera alistando así que si tú estás pensando comprar algunas cosas aquí es el momento que puedan comprar con estas ofertas especiales de navidad Estas promociones que ustedes están observando es en tienda H&M y como también en otras tiendas como les estaba comentando ya hay descuentos pero más súper oferta que he visto es en tienda H&M y como también en corte inglés saben que en el corte inglés en las ropas o las cosas son más caras que otras tiendas pero si tú sabes buscar con paciencia con tiempo vas a encontrar muchas ofertas y hasta a veces más bajo precio que otras tiendas pero hay que tener mucha paciencia y ahora más que nada con estas ofertas de Black Friday o Black Friday está súper súper ofertas en cada cosa así que si tú eres amante de esta tienda esta es tu oportunidad también entonces les deseo feliz viernes de negro bueno por aquí no quería dejarte comentarles que en corte inglés han adornado súper lindo y ha quedado de esta forma muy precioso este detalle de verdad de navidad bueno amigos como siempre espero que les haya gustado y más que nada les haya servido no olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales conmigo será hasta el próximo vídeo adiós adiós bye bye